¿A qué estás esperando? ¿Quieres que tu vida finalice aquí y ahora? ¿Quieres que tu miembro viril se ha cortado centímetro a centímetro? Tú verás, apoya o muere Saludos cordiales Bienvenidos al canal Sergio Lai Bienvenidos a la sección Prensa Basura Hoy estamos a martes 12 de abril de 2022 Un día muy importante señores Porque esta noche va a ser brutal Nos espera un directo en este canal absolutamente descomunal Narrando el partidazo de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea Aquí os espero Y con un ojo puesto con el Vaya Villarreal Que también busca la heroica Veremos si pasan los dos equipos españoles Si pasa uno Si no pasa ninguno Nada será como ustedes esperan Lo que sí está claro es que tenéis que suscribiros al canal Prensa Basura Para no perderos ningún contenido señores Y ya sabéis Total free Vamos a la carga repasando resultados del día de ayer Aquí tenemos en la Liga Santander Rayo Vallecano 1 Valencia 1 En Serie A Italiana Boloña 2 Andoria 0 Y en la Liga Smart Bank Almería 3 Ponferradina 0 Repasamos las clasificaciones porque la cosa está calentita señores En la Liga Santander Tenemos indiscutible líder al Real Madrid con 72 puntos Segundo clasificado con un partido menos El FC Barcelona con 60 a 12 de diferencia Con posibilidad de si gana ese partido restante ponerse a 9 Tercer clasificado el FC FC con 60 puntos también Dicho sea de paso que este próximo fin de semana Será un duelo Sevilla-Real Madrid Absolutamente clave para este campeonato Cuarto clasificado cerrando las plazas de Champions Tenemos el Atlético de Madrid con 57 puntos A 15 de líder En Europa League tenemos quinto Betis con 56 Y sexta la Real Sociedad con 54 Séptimo sería el Villarreal con 46 Que va a la Conference League Y en descenso tenemos Cádiz 28 Levante 22 Y Deportivo a la vez 22 Estos dos últimos tienen que espabilar rápido Si no quieren ya meterse en el pozo de la perdición El Cádiz todavía está ahí en la pelea Con Mallorca, Granada, Elche, todos estos Vamos a la Liga Smart Bank Señoras y señores donde tenemos líder a Leibar 67 puntos Segundo está el Almería con 66 Estos dos ascenderían automáticamente si la Liga finalizase ya Tenemos en posiciones de playoff de ascenso Tercero Valladolid 65 Cuarto Tenerife 59 Aquí ya hay una pequeña brecha Quinto Ginona 58 Sexto Real Oviedo 54 En descenso directo tenemos a Morevieta 31 Real Sociedad B 31 Fuenlabrada 29 Y Alcorcón 22 Vamos directamente a la Premier League Que había un duelo clave esta jornada Ya sabéis entre Manchester City y Liverpool Empataron Y la clasificación se mantiene con Manchester City 74 puntos Segundo Liverpool 73 Uno de diferencia Tercero está el Chelsea Que tiene un partido menos Todo se ha dicho con 62 Si ganase ese partido Se colocaría con 65 a 9 del líder Que es una diferencia bastante grande Cuarto clasificado está el Tottenham Hatchback Con 57 En Europa League tenemos quinto Arsenal Que también tiene un partido menos Todo se ha dicho con 54 Y Sexto West Ham con 51 Séptimo iría a la Conference League El Manchester United Que tiene también 51 Vaya temporadita de United Terrible Peor no se puede hacer Luego tenemos en descenso Barley 24 Watford 22 Y Norwich City 21 También está la cola bastante pegadita Nunca mejor dicho Vamos directamente a la Serie Italiana Donde tenemos también una liga súper emocionante Está líder el Milan de momento con 68 puntos Segundo está el Inter de Milan con 66 Pero el Inter tiene un partido menos Si lo ganase ese pondría líder Cuidado eh Tercero está el Napoli con 66 también O sea los tres primeros en dos puntos de diferencia Una locura Cuarta la Juventus con 62 a 6 solo del líder eh Cuidado En Europa League tenemos Roma 57 Y Lazio 55 Séptimo clasificado de la Conference Tendríamos a Fiorentina con 53 En descenso están Venecia 22 Genoa 22 Y Salernitana 16 Vamos a la Bundesliga alemana Donde tenemos líder al Bayern München con 69 puntos Aún no sabemos qué va a pasar con ese partido Que jugó con 12 jugadores durante 17 segundos eh No lo sabemos Segundo clasificado está el Borussia Dortmund con 60 A 9 de diferencia Pero si al Bayern le quitasen esos tres puntos Se colocaría 6 Nada más eh Cuidado Tercero el Bayern Leverkusen con 52 Y cuarto el RB Leipzig con 51 En Europa League quinto Friburgo con 48 Sexto Havnvein con 44 En séptima plaza en la Conference sería Unión de Berlín con 44 En promoción del descenso tenemos a Arminia Villefe el 26 Y en descenso directo Erta de Berlín 16 Y el que lo tiene ya chunguísimo Que es el Greuterfeuth con 16 Vamos a la Ligue 1 Donde aquí está sentenciadísimo el panorama Con líder del PSG 71 puntos Segundo el Olympique de Marsella 59 Está a 12 Tercero el Rennes Cerrando las plazas de Champions con 56 En Europa League tenemos Estrasburgo Cuarto 52 Quinto Niza 51 En promoción del descenso tenemos a Netian 27 Y en descenso directo Gigondens 26 Y Mets 23 Por último tenemos la Liga Portuguesa Donde está el invicto líder El FC Porto con 79 puntos Segundo ahí le aguanta el ritmo El Sporting con 73 A 6 de diferencia Tercero el Benfica con 64 Ya a 15 del líder En Europa League cuarto Braga 55 Quinto Gil Vicente 46 En promoción del descenso tenemos Tondela 25 Y en descenso directo Moreirense 23 Y Belenenses 21 Partidos de Champions en el día de hoy Ya sabéis 9 de la noche Bayern Munchen contra Villarreal Y Real Madrid Chelsea Aquí estaremos comentándolo esta noche Bueno pues vamos a por las portadas Señoras y señores Empezaremos Amal diari mes independentista de Cataluña El diari OASP Por cierto me noto un poco ronco Otra vez me noto un poco ronco El aire acondicionado de cada finde me mata Me mata toda la semana Bueno aquí tenemos el Sporting Vemos aquí la portada Donde sale el look de John Señoras y señores El hombre que estaba defenestrado Que bueno pues Lo querían largar al Cádiz Finalmente no salió Empezó a meter goles Se quedó Vuelve otra vez a ser defenestrado Porque Abomeyán estaba en gran nivel Pero siempre que aparece Es para aportar O sea que este chico Yo no sé si se marchará A final de temporada del Barcelona Pero que la gente va a tener Un grato recuerdo de él Como lo tuvo en su momento De Larsson Estoy convencido ¿no? Un tío que siempre Calladito Trabajando Y aportando ¿Vale? Seguramente se marche Y quedará ese buen recuerdo de él Dice Xavi iguala El nombre de victorias Seguidas de Liga de Koeman Y Valverde En la temporada De su debut En el banquillo Azulgrana Luke de John Clave para Ligar la séptima Nada más Tiene a Benzema Delante en la relación Entre minutos Y goles Cuidado con los números De Luke de John ¿Cuántas burlas De los propios Aficionados culés Hubo sobre Luke de John Así Así señores Arriba hablan De la gran oportunidad Del Villarreal Busca en Múnich Un lugar en las semifinales Con un gol De margen ¿Lo logrará o no? Ojalá La verdad Sería una gesta brutal Del campeón De la Europa League Sobre el español Wuley Un gol Para coger aire En la temporada Más difícil Está siendo difícil La temporada para el chino Que no mete goles Ni al tato Pero bueno El otro día marcó Vamos directamente Al diario Sport Señores Diario Sport Que sale Robert Lewandowski En portada Y dice titular Acuerdo con Lewandowski Cuidado eh Aquí siempre hacen acuerdos Con los futbolistas Luego ya Llegar en un acuerdo Con el club Es otro cantar ¿No? Que es lo más importante ¿Verdad? Dice En Polonia Dan por hecho El compromiso Del delantero Con el Barça Por tres temporadas El jugador Ha comunicado Al Bahia Que quiere salir Del club El próximo verano Bueno Pues vamos a ver Que pasa con el tema Lewandowski Todos los años Sale que Lewandowski Si quiere ir Normalmente Se lo metían Al Real Madrid Incluso lo he visto Que el Atlético Este año Y bueno Pues ahora dicen Que es el Barcelona El que se lo va a llevar Que ha llegado a un acuerdo Con el futbolista Pero claro El Bayern Digo yo Que querrá sacar rédito Si es que lo deja marchar Porque nunca lo ha dejado marchar Cuando ha sonado Este tipo de rumores ¿No? Nunca lo ha dejado marchar Esa es la realidad ¿No? Entonces ¿Será cierto Que se quiere marchar Esta vez? Puede ser Que se quiera marchar En un momento dado Porque claro Tú juegas en la Liga Alemana ¿Vale? Es una liga Donde hay equipos De muchísimo nivel Lo que pasa Es que entre el primero Y el resto La diferencia es abismal Entonces tú te acabas aburriendo En esa liga Porque siempre la ganas Los rivales Hacen lo que pueden Pero no pueden alcanzar tu nivel Porque a la mínima Que hay un jugador Que destaca en la Liga Alemana Se lo lleva el Bayern Entonces pues No disfruta nada más Que en Europa ¿No? Esa es la realidad Entonces la Liga Española Es una liga un poco Más competitiva Un poquito más Tampoco demasiado Pero más es ¿No? No que sea de mejor nivel Pero sí más competitiva ¿Vale? Ojo a la diferencia Y bueno Pues no sé No sé la verdad No sé si estará harto De estar allí Pero bueno Lo que queda claro Es que el Bayern Digo yo Que seguirá Demonimaker ¿No? O es que parece aquí Que llega el Barcelona Pica la puerta Y dice Toc, 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 toc Oye Que me llevo un jugador tuyo ¿Vale? Como si aquí El que decidiera Ser el Barcelona Bueno pues el Bayern Tendrá que decir Ah ¿Que quieres ser un jugador mío? Pues esto es lo que vale ¿Eh? Digo yo No creo que lo deje marchar De gratis ¿No? En fin Veremos qué es lo que sucede Señores Porque aquí Hay tantos y tantos rumores En los diarios Que De que sea verdad Vete a saber Vete a saber Vete a saber Porque hay tantos rumores Señores Arriba Recta final Para el regreso De Ansu Fatih Apunta Al Cádiz Veremos a ver Qué tal regresa Y si ya es el regreso Definitivo ¿Vale? Sobre la Champions El Madrid A confirmar El pase a Semis Veremos si lo logra o no Hay que estar concentrados Al mil por mil Que el Chessi va a venir A por nosotros Y el Villarreal Quiere hacer Historia Veremos si la hace o no Arriba Artículos de opinión Luis Mascaro Escribe El espíritu De un equipo ganador Luis Miguel Sanz Escribe Mascherano Una opción Para el fútbol Base Y Gerard López Escribe Los cambios claves En Frankfurt Y Valencia Bueno pues Vamos a ver Qué tal el mundo B deportivo A ver qué nos cuentan Y aquí se hagan pechitos Por lo que hay Que son Aubameyang Que parece que ya no vale nada Porque si ya Entra Levantos ¿Aubameyang dónde va? Al banquillo Y Luke De Jong Que está salvando aquí Los muebles De Barcelona Cada dos por tres ¿No? Dice Auba y Luke Killers Los dos pistos Los goleros del Barça Están en plena forma En plena racha Gol anotadora Y ven puerta Con facilidad El gabonés Acumula 10 goles En 14 partidos Y el segundo Marca cada 51 minutos Desde enero Fíjate Como juega poquito Pues Siempre que sale Aporta También hablan de Opción Lewandowski En Polonia Aseguran que será Blaugrana Tres años En el club Saben de su interés Pero no hay Negociación Es de locos esto ¿Vale? Es de locos O sea No hay negociación Pero dicen que hay un acuerdo ¿Cómo es posible que haya un acuerdo sin negociación? No lo entiendo la verdad No lo entiendo la verdad A mí Esto me sabe a ruso No entiendo absolutamente nada Pero bueno Ahí queda Ahí queda Arriba Múnich Por eso no hice vídeo de este tema Porque es que como no me lo termino de creer ¿Vale? Es que estoy hasta lo huevo de vender humo Estoy hasta lo huevo de vender humo La verdad Y yo cuando vendo humo Aviso de que es humo ¿Vale? Digo cuidado Humo News ¿Vale? Esa es la realidad Otros te lo venden como si fuera realidad Arriba Múnich Mide la dureza del submarino El Villarreal sueña tras el 1-0 de la ida Ante un rival mayúsculo El Madrid A rubricar Veremos si rubricamos o no Abajo la roja femenina Estará en el Mundial 23 Si gana en Glasgow Hoy Escocia contra España A las 8 y 35 Un partido que no lo va a ver Ni su puta madre lo va a ver Habiendo la Champions Sobre el Masters de Golf Scotty Schiffer Una chaqueta verde empujada por la religión Cuidado Bueno pues felicitamos a Scotty Schiffer Por esa chaqueta verde Por esa victoria en el Masters de Augusta Vamos directamente a la prensa madrileña Que no madridista Aquí tenemos el diario Asquerosidad Donde vemos a Benzema y Vinichus El tándem de oro Hay que jugar como en la ida Dice el titular Ancherotti y Benzema Dan la receta para que el Madrid Estén en semifinales Y avisan del peligro del Chelsea El francés Segundo goleador de la competición Y Vinichus El jugador que en más ocasiones crea Grandes bazas blancas Bueno yo especificaría más Que hay que jugar como en la primera parte de la ida ¿Vale? O la segunda parte no me gustó No me gustó No me gustó Y se corre riesgo de que tengan más acierto Y nos remonten Bueno pues hay que desear Que el Madrid pase como sea Y luego ya pues veremos Quien nos toca City o Atlético Pero hay que pasar como sea Y eliminar al campeón Arriba fiebre amarilla El Villarreal defiende su renta ante el Vaya Palabras de Roch El presidente El milagro fue que ganáramos solo por 1-0 en la ida Porque merecieron más Merecieron más Sobre el Atlético Madrid Muy en pequeñito casi ni se ve Dice la UEFA cierra parcialmente el Metropolitano El Atleti tendrá que retirar 5.000 entradas No te dicen el motivo Pero tiene que ver con temas de gestos nazis de la afición No te lo dicen ellos pero te lo digo yo ¿Vale? Porque se lo callan para protegerles Sobre el fútbol femenino La victoria lleva a España al mundial Pero hay que lograrla Sobre Freddy Rincón Cuidado Freddy Rincón en estado crítico El coche que conducía fue arrollado por un autobús en Cali Cuidado Freddy Rincón Ex futbolista del Real Madrid Aunque pasó sin pena ni gloria La verdad no recibió oportunidades Pero bueno Le deseamos que se recupere ¿no? De verdad que hay que tener cuidado con los Con el coche siempre Con las motos Con los buses Eso es un peligro todo la verdad Sobre el Rayo Valencia Mamar Dasbili salva al Valencia Y prolonga las rachas sin victorias del Rayo Vamos al marca Y aquí sale algo que se ha hecho muy popular Que es una silla en el Bernabéu Ya sabéis que el otro día Alaba, la alzaba por los cielos de manera brutal ¿no? La supersilla Dice el titular A por una silla en semis El Real Madrid quiere destronar al vigente campeón Vemos aquí al Bernabéu de fondo Señoras y señores Veremos si tenemos ese trono en el hueco en las semifinales Esperemos que sí ¿no? Esperemos que sí Hay que tener mentalidad positiva También hablan de cita con la historia en Múnich El Villarreal sueña con dar la campanada ante el Bayern Sobre el Atlético City El Atlético confía en su fortaleza Cierre parcial del Metropolitano Por una sanción de la UEFA También hablan de España Puede sacar hoy el billete En el Mundial Femenino Y vamos al Superdeporte de Valencia Y aquí hablan del empate del Valencia Evidentemente ¿no? Con la final en la cabeza El Valencia desperdicia otra oportunidad para acercarse a Europa Vía Liga Y el míster vuelve a hablar de limitaciones Lo de la autocrítica ya Otro día Palabras de Bordalás Tenemos que saber el nivel que tiene la actual Valencia Los chicos lo dan todo Pero nos faltan cosas Bueno Ya veis que Bordalás siempre es más de criticar el nivel de la plantilla Que no les da Que sus propios aciertos o desaciertos ¿no? Que a lo mejor también tienen que ver ¿no? Sobre la final de Copa Vemos a un tío aquí con las entradas ¿eh? Para variar Que ha cogido un montón por lo que veo Tiene 1, 2, 3, 4, 8 por lo menos ¿no? 8 entradas ¿eh? Del tirón Y luego se quejan de que las tienen escondidas ¿no? Y este ha cogido 8 Dice La afición empieza a retirar sus entradas Con una mezcla de fe en el equipo Y cabreo con Meriton Estos siguen metiendo mierda con Meriton Todos los días de su vida también ¿eh? Madre mía de verdad Entre la prensa madrileña con Bale Y la valencianista con Limi y Meriton Es espectacular el acoso ¿no? Es espectacular la verdad Pero bueno como son de fuera ¿eh? Pues no pasa nada ¿eh? Se les puede acosar todo lo que quieran ¿no? Todo lo que quieran Sobre Levante se confirma La baja por lesión de Rouget Sobre el Elche Llamamiento para el sábado Y vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla Fe ciega Dice el titular Pese a los múltiples problemas Que le han perseguido este año El Sevilla está seguro De que alcanzará Su principal objetivo Y acabará entre los cuatro primeros Por tercer año consecutivo ¿eh? Como veis ya El tema de pensar en ganar la liga Queda apartado ¿no? Ya es quedan entre los cuatro primeros Bueno pues ahí queda ¿no? Ahí queda Arriba hablan de Simeone Se pide Aguido El Atlético quiere al argentino Para la 2022 Barra 23 Y en Madrid Ya hablan de una oferta De 30 kilos También hablan de Rui Silva llega a tiempo Para el tramo decisivo Abajo el Valencia pincha Y se lesiona Junus Vamos a la prensa internacional Empezamos Con el diario El Equip Que prácticamente Yo creo que es el más madridista El único madridista que hay ¿vale? Diría yo ¿eh? De todos los diarios que hay El más madridista O el único madridista podemos decir Es el diario El Equip Que es de Francia ¿vale? Es curioso pero es así Y aquí tenemos a Karim Benzema Don Karim Benzema En portada señoras y señores Y dice el titular Nada más y nada menos Oro en la llamada Karim Benzema Es uno de los favoritos Para el Balón de Oro 2022 Tras su triplete en la ida El delantero del Real Puede volver a marcar esta noche Contra el Chelsea Ojalá lo haga ¿eh? Sería brutal que consiguiera hoy Otro hat-trick ¿vale? Y decir mira PSG, Chelsea y Chelsea Tres seguidos Eso sería Yo no sé si lo ha conseguido nadie ¿vale? Yo creo que no lo habrá conseguido nadie jamás ¿no? Una cosa así Una locura la verdad Bueno veremos si lo consigue ¿no? Lo primero de todo es pasar ¿vale? A partir de ahí ya Que llegue ya el vicio y la perversión También vemos palabras de Capoe Jugador del Villarreal Dice no cambiaría mi vida con nadie ¿eh? Con nadie Vamos directamente Señoras y señores A la gacheta de los sport Y aquí hablan de El derbi piulongo del mundo ¿eh? Dice aquí El derbi más largo del mundo Scudetto y Copa Italia El Milan Inter Lo vale todo Por primera vez un reto en dos frentes Récord en San Siro para la semifinal Entradas agotadas O sea que en Copa también tenemos ese derbi brutal ¿no? Veremos quién se lo lleva señores Esa ida y vuelta Vamos directamente al diario A Vola Portugués Donde aquí hablan de 7,5 millones de euros por Jeremia Sanjuste Sporting ya prepara propuesta Per el central Neerlandés Bueno holandés en este caso ¿no? Alemanes quieren 10 millones de euros Seid va a avanzar para negociaciones con O-Mainz Del Mainz 05 Es este jugador ¿eh? No lo conozco la verdad También hablan del Benfica Jugadores acreditan en el sueño Creen en el sueño Señoras y señores Ayas parten Oye para Liverpool Con desventaja de 1-3 En el bagaje En el que también cabe El entusiasmo Por último también hablan De que Chelsea Y Paris Saint-Germain Se juntan en la lista De interesados en Darwin ¿eh? Cuidado Pero el Chelsea no dicen Que no puede fichar Es que es de loco De verdad Le siguen metiendo nombres Aunque no le dejen fichar También hablan de Pepe El gran Pepe Grande Pepe Dice 20 años de Pepe En la Liga El Defensa se estrenó El 12 de abril De 2002 ¿eh? Buah Que barbaridad 20 años de Pepe Jugando al fútbol En la Liga Portuguesa Es de locos ¿eh? De locos ¿eh? En fin Vamos directamente Por último Al diario Cancha De México No mames Wey Y dice el titular Aquí no Promete Uriel Antuna Que Cruz Azul Hará pesar El estadio Azteca Ante Pumas En el antesala De la final De la Conca Champions Ahí queda Señoras y señores Cruz Azul Contra Pumas ¿eh? También hablan De la Champions Y de alto Contraste Mientras el Madrid Reciba al Chelsea Con ventaja De 3 a 1 El Baia Debe remontar El 1-0 Que obtuvo Villarreal ¿eh? Veremos Que es lo que termina Pasando señores Con esto y un bizcocho Ya sabéis Esta noche Nos vemos ¿eh? Apoyando a tope Señoras y señores Gracias a los miembros viriles Que Mira No salen los nombres ¿eh? Eso es porque no he refrescado esto Está bugueado Este puto programa de mierda ¿no? Muchas gracias a los miembros viriles Que apoyan Señoras y señores Y os deseo a todos Una Feliz Navidad Todavía no le has dado Al botón de me gusta Este vídeo ¿A qué estás esperando? ¿Quieres que tu vida Finalice aquí y ahora? ¿Quieres que tu miembro viril Se ha cortado Centímetro a centímetro? Tú verás Apoya O muere